Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el video de hoy van a ver una partida que jugué con mis hermanitos en squad Que fue demasiado épica Y digo que es épica porque ocurre una cosa a mitad de partida Que si no lo hago yo también posiblemente fuéramos muertos La verdad es que no sé cómo hice eso, tal vez fue suerte o tal vez fue habilidad Lo que sí sé es que fue demasiado épico y también sé que les va a gustar Espero que le den muchísimos me gusta si quieren que siga trayendo videos con mis hermanitos en squad También te invito a que le compartas este video a algún amigo en el caso de que te guste la partida Y por último te invito a que visites los canales de mis hermanos después que veas el video Una vez dicho eso cracks, les dejo la partida para que flipen como yo flipé después de haber quedado vivo Cracks, estamos aquí en una partidita y nos lanzamos a mil, a mil, a mil, a mil, a mil Ando con la squad incompleta pero igual feliz No, no estamos incompletos porque hay un grillo que está suplanteando a Ayrton Es correcto, Reinaldito, Yankee y un grillo Vente, vente, tranquilo Me van a disparar, en 3, 2, 1 Aquí gente Dame un arma o una tú Hay un arma ahí, hay un arma ahí Hay un arma ahí, un MP40 Lenta Lenta Tumbeados aquí Bien Atrás Ahí hay un rey Es buenísimo, es buenísimo No te revivís Lo tumbé Bien Bien Hay mucha, pero que mucha gente aquí Mira, mira, mira No viste el mapa, Cesc Hay otro, hay otro, hay otro Lo mato, lo mato Putito Bien, hay gente abajo, oíste Hay un tipo que se llama, no sé qué, broma, que está abajo Chavo, no había visto lo que estaba escondido Estaba quedamoflado, maldito Mataron a nuestro compañero, Donato No puede ser, creo de grillo Mira, mira, ya Bien ¡Vamos! No puede ser, mataron a Reynaldo Nuestro compadre Vamos a vengarlo, vamos a ganar esta partida en nombre del Donato Dale, crack, ¿cuántas kills tiene? No, ¿y tú? Cinco Fue trambólico el comienzo, chamo Cesc No me dejes, Cesc ¡Ah! Miércoles, no me fuera matado, ¿verdad? No ¿Viste cómo salté? Vale, ya, bro Ok Está bien chido, ¿verdad? No, cuidado No, cuidado Se va a fallar para acá Ya está Llega, está bailando Mira, está bailando No te bubles, loco Literalmente Nos soplan Y el carro explota No, no Pero lo dejaste tú Por la mitad En aquella partida Loco ¿Dónde nos vamos? Para la zona, crack Creo que hay uno aquí abajo ¿Dónde? Ay, loco Ay, chavo ¿Cómo lo viste? Ay, chavo La cumbia, Reinaldo No escucho nada Atrás, loco No te bajes, cara limón Loco Loco Estoy tocado Ya está, huerto 10, 20 segundos Venga, por mí Voy por la cara de esta, pa Dale, ya, curate ¿Vas, tenemos aquí? Lazo Cuidado Vete, vete por aquí Viene por aquí Viene a matarme Viva, va a curar a su compa Va a curar a su compa La está curando Está curando a su compa Reviva ya, reviva ya Bien Buenísimo Buen, marico Queda un tipo Está ahí Lo revivió, viste Sí, lo revivió Viene por detrás Viene por detrás Cuidado Lo mata, lo tumbaste Sí Vamos 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 Esperece un momentico Que buena, loco Vamos ya No, guararoco Ya dije no puede ser Me van a matar Que buena, chavo La pared que lavo todo así El segundo Que maté al Cthulhu Cuando maté al Cthulhu Que le salte encima Y le metí una escupeta En la cabeza Una bola Espectacular Espectacular Sí, pero si tienes la puntería Con la espada Con un creador Mata el niño Un topillo Crack Hay que andar con cuidado Porque Después de esa jugada salvatoria Hay que ganarla Sí Hay que ganarla O dar lo mejor de nosotros Sí, crack ¿Cuáles son tus armas? Tu arma primaria y secundaria La primaria es una M4 La secundaria es una MP40 Ok ¿Cuántas balas tienes MP40? Porque atrás vi balas 150 Ok, está chetado Está chetado ¿No te has dado cuenta Que últimamente Las partidas se acaban Mucho más rápido, loco? O sea, que la gente Se muere mucho más rápido Sí, loco Porque yo hace un par de semanas Me sacaba partidas De 12, 13 kills Y las últimas partidas Partidas de 7, 8 kills Porque se mueren muy rápido Todos Sí Caen en zonas Algunos caen donde se matan Y otros caen para cambiar Yo no entiendo Hay un casco nivel 2 ahí Hay un apareclo aquí Mira Voy para allá Bien Vamos, crack Mira S, E Hay uno Dime S, E Ok Hay dos, de hecho Pero No sé cómo hacen eso No No sé cómo hacen eso ¿Los mataste los dos? Ahí maté a uno Pero hay otro ahí Hay otro ahí Se están disparando con otro Llenan zapapas Chamo, no entiendo Qué era eso Cuidado Por aquel otro Tumbaron a uno ahí Yo me robé la kill Vamos Eso es, crack Vamos Pero hay más gente ahí Viste Métete para la casa Métete para la casa Mejor para la segunda planta Desde aquí Desde aquí nos vemos Sin que nos revienten Ahí está Veo a uno Ok, ok Le vi en la cabeza Lo tumbé ¿Dónde está? Ok Ahí va su compañero ¿Lo ven en el par? Listo, listo Vamos Bien, chamo Buena Quedan dos Quedan dos, crack Ah, por aquí Llenan N, 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 N Entrando a Clock Tower Ve a uno A uno solo lo vi Se metió para la casa De dos plantas Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos ahí Pero sin meternos A sus manos y ya Tengo varias, sí Dale, dale Ahí está, ahí está ¿Dónde? Arriba Sí Sigue arriba Ok, buena, buena Me meto, me meto, me meto Dale, dale Cuidado Está abajo, creo, loco Bajo, entonces Sí, está abajo, Gian Se puede aquí Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate ¿Qué? ¿Qué se hizo? Es una ratilla Escurridiza No escucha nada, ¿verdad? Crack Se le fue la internet A Gian, rey Rey No te lo creo No 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 puede ser Mataron a Gian Aquí está este crack Este es el de hace rato No se muere A ver Tumbado Y su compañero No, no, no Voy a esperar a que venga su compa Es posible ¿Y su compa? No puede ser Gian se murió O sea Se le fue la internet Y se murió literalmente Casi Crack, estás vivo Vente 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 para la zona Vente para la zona Vente para la zona Corre, corre Sal de la casa Vente para la zona Sí, sí, sí No ¿Cómo te moriste? Atrás mío No puedo ir para allá Crack Sí puedo, sí puedo No gates más No gates más No gates más Cáete, 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 cáete No No ¿Dónde estaba, Rey? ¿Dónde estaba? Estaba atrás Seguro, Rey Seguro, Rey Sí, loco Me di cuenta, chamo Está al frente mío Buena Vamos Fueron dos Fueron dos Vamos, Jonathan Vamos Tú puedes, bro Cuidado Te comentí que recortar Ay Ay Con el M4 Ay Chamo, pero ¿cuánta vida tenía? Chamo Chamo Casi Casi me mata, Chamo 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 Me fuera matado, Chamo Chamo Casi te mata, loco Me fuera matado, Chamo Chamo Qué buena Vamos, Crack Vamos, Rey Vamos, Rey Vamos Vamos Chamo Es